Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará, será nuestro refugio, con furia y con afán. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 11 de octubre, estamos aquí en el Rincón del Pastor, en el escritorio del Pastor, comenzando una nueva semana laboral, ayer fue un día especial, octubre es un mes especial porque dijimos que hay celebraciones de distinto tipo, está el 12 de octubre, está también el 31 de octubre, mes de la reforma, mes de la raza, como queramos llamarle a esta fiesta, da lo mismo, pero todas las Américas están celebrando este tiempo especial para nuestro continente, pero ayer, ayer tuvimos una fiesta, tal vez la fiesta más hermosa que hemos tenido en el último tiempo, porque un numeroso grupo de familias trajeron a sus hijos, papá y mamá trajeron a sus hijos para orar por ellos, para que ellos puedan tener todas las herramientas y capacidades que Dios provee a sus hijos para criar de buena manera a ellos, a estos bebés, a estos bebés que nacieron en tiempo de pandemia, en tiempo de coronavirus, lo hemos llamado los hijos COVID, es una broma lógicamente, pero para ellos que tuvieron que vivir junto con sus padres, este tiempo inédito, especial, de mucho dolor, donde sufrimos pérdidas, donde de toda naturaleza, partiendo por la significativa pérdida de vidas que afectó a nuestro país y al mundo entero, pero ayer pudimos tener una fiesta, una fiesta de gracia, una fiesta del favor de Dios, una fiesta de la manifestación del Espíritu sobre la vida de cada familia, así que volvemos a reiterar esa bendición para todos aquellos que pudieron venir en este tiempo especial y congregarnos para poder presentar, así le llamamos nosotros, a nuestros hijos, a nuestros bebés y que no significa otra cosa más que padres e iglesia como padres espirituales comprometernos para ayudar y acompañar a ese bebé a crecer a la medida de Cristo y ayudarnos unos con otros para que ese bebé pueda conocer al verdadero papá que es nuestro Padre Celestial. Estamos en el escritorio del Pastor y hemos comenzado una nueva serie junto con el mes que tiene que ver con los pilares de la Reforma. La semana pasada estuvimos viendo uno, el Sol a Escritura, y solamente para recordar quiero decirles que esta fiesta se realiza y se celebra todos los meses de octubre en el mundo entero. Está dentro del calendario de las iglesias porque marcó un hito en el siglo XVI cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis allí en la catedral de Wittenberg. Esas 95 tesis las puso allí porque ese era como el diario popular, el mural, el panel donde se ponía todo aquello que requería de alguna respuesta a los que iba dirigido todo esto. Y nosotros somos hijos de ese movimiento, movimiento que se llama Reforma Protestante. Nosotros somos hijos y dijimos, y voy a repetirlo tal vez todos los lunes, de que no solamente somos protestantes, sino que somos protestantes reformados y además somos protestantes reformados y evangélicos, y además pertenecemos al movimiento de Iglesias La Viña. Y soy Horacio González, pastor de Union Church, aquí en la ciudad de Viña del Mar, y somos la viña de Viña del Mar. Y estamos muy agradecidos de que tú seas parte de este lunes, de esta reflexión. Así que en esta oportunidad puedes ver el video que explica algo en el capítulo 1, en el episodio del lunes pasado. No lo vamos a pasar de nuevo, pero sí decir que nosotros somos hijos de la Reforma Protestante del siglo XVI, pero que vivimos en el siglo XXI. Y por lo tanto tenemos que entender que los tiempos han cambiado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Querido y querida, los tiempos han cambiado. Hay ciertas cosas que ya a nuestra edad como que nos cuesta asimilar que han cambiado, pero hay que entenderlo. Pero aun cuando pensemos y digamos y afirmemos que los tiempos han cambiado, la Reforma, los pilares de la Reforma deben continuar, debemos refrescarlos y mantenerlos vigentes. Y entonces al comenzar este espacio y ver esos cinco pilares, los recordamos solamente, solo la fe, solo la escritura, solo la gracia, solo Jesús y solo a Dios la gloria. Y cada lunes comentaremos uno. Hoy nos corresponde reflexionar, comentar brevemente, por cierto, porque creo que vale la pena hacerlo, pero no lateramente, en uno de estos pilares y es solo la gracia. Hemos hablado de la maravillosa gracia. Ayer fue una fiesta de gracia. Tu vida, mi vida, yo tengo que decir soy lo que soy gracias a la gracia de Dios. Pero ¿qué quiere decir solo la gracia? Y solo la gracia quiere decir algo muy sencillo. Quiere decir que nunca, Mire, escúchelo bien, quiere decir que nunca, nunca, no importa lo que hagamos, nunca vamos a conseguir estar en paz con Dios a través de nuestra bondad, a través de nuestras buenas obras o a través de nuestra capacidad, por más desarrollada que la tengamos. Cada una de estas características. Solo podemos hacer la paz con Dios por medio de la gracia. Solo podemos hacer la paz con Dios por medio de la gracia. Por eso la cantamos, sublime gracia. Por eso la recitamos. Por eso hablamos y buscamos textos y libros que nos ayuden a entender de la gracia. Y también la buscamos cuando nos sumergimos en la palabra para saber cómo se manifiesta. Porque nosotros podemos tener una relación personal con Dios. No debido a lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Mira, escucha bien, podemos, gracias a la gracia, perdón la redundancia, tener una relación personal con Dios, no debido a lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Porque Dios ha decidido, tomó una decisión, una decisión de una manera, sí, totalmente injusta, incomprensible, maravillosa de concedernos su amistad. Pero no porque lo merezcamos, no porque tú la merezcas, sino a pesar de que no la merecemos. Y este es uno de los grandes principios de la Escritura. Nada de lo que hagamos, nada de lo que dejemos de hacer, puede alterar la realidad de que Dios nos ama incondicionalmente por gracia. Algunas veces hemos dicho aquí y también en nuestras predicaciones que la gracia es terriblemente injusta. La gracia es terriblemente injusta. Es terriblemente injusto que Dios ame a un tipo como tú, como yo, y por eso la hace injusta. Pero ese amor de Dios expresado a nosotros es lo que la hace incluso escandalosa. Porque nosotros merecemos cualquier cosa menos el amor y la aceptación incondicional de Dios. Pero somos salvos por gracia. Somos salvos para reestablecer una amistad y una relación con Dios, única y exclusivamente por la gracia. Pon atención porque esto es lo que significa. Dios salva al hombre no porque el hombre sea bueno, no porque el hombre sea incluso digno. Aún ni siquiera Dios salva al hombre porque el hombre hace cosas o buenas obras para obtener esa salvación. No es posible. Dios salva al hombre y a la mujer, lógicamente, simplemente porque es un pecador. Y la brecha, la distancia, la separación entre su realidad y la realidad de Dios es tan grande que el hombre o la mujer no pueden hacer absolutamente nada para cortarla. Pero, y aquí está la buena noticia, Dios puede hacer absolutamente todo. Entonces, Dios es el que toma la iniciativa y simplemente por gracia, por amor, la palabra gracia significa regalo, ¿no es cierto? Simplemente Dios nos da un regalo inmerecido, nos da de su amor, de su misericordia y de su perdón. Por eso nos encanta decir solo gracia. Y Efesios 2, 8, 9 dice, Entonces, hablando de la gracia y explicándolo de una manera simple y breve como lo he hecho recién, quiero preguntarte en esta reflexión, para llevarlo a tierra, ¿realmente vivimos día a día teniendo conciencia y considerando la gracia de Dios sobre nosotros? Fíjate que estas semanas pasadas he tenido muchas conversaciones con personas que creen en la salvación por gracia, pero viven bajo la esclavitud de las obras y viven incluso bajo la esclavitud de sus pecados. No, viven sin creer que Dios los ama y que los acepta incondicionalmente. Viven sin creer que Dios desea lo mejor para ellos y que Dios siempre tiene una actitud de aceptación incondicional. El verdadero protestante, el hijo de la reforma, el protestante de corazón, es aquel que vive la gracia, no solo el que se salvó, sino el día que se salvó o fue salvo, sino día tras día, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Se sabe amado, se sabe aceptado y perdonado, y en una situación de total y absoluta seguridad delante del Señor. ¿Cómo estás con eso? Vivimos atemorizados de que tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente y lo hace no porque tú te lo mereces, sino que a pesar de que no te lo mereces. Ahora bien, esto no es una cuestión solo de si yo he recibido o no he recibido la gracia, también debemos pensar en el otro lado. ¿Otorbo yo gracia a los demás? Mira, una de las cosas que podría pasar es que cuando no lo hacemos es porque no sabemos cómo la hemos recibido o no estamos conscientes de cómo fue impartida la gracia a nosotros y por lo tanto no tenemos la experiencia ni la capacidad para impartirla a otros. Porque esto tiene dos caras. Yo recibo de gracia, pero ¿otorbo yo gracia a los demás? ¿O soy alguien que se caracteriza por mis relaciones porque mis relaciones están impregnadas de gracia, de tolerancia, de amor incondicional, de la capacidad de ver siempre lo mejor en el otro y esperar lo mejor del otro? Porque el protestante de corazón ha recibido de gracia. ¿Sí? Lo repito, el protestante de corazón ha recibido de gracia, pero como dice el Señor Jesucristo, el protestante de corazón también tiene que dar de gracia. Si nuestras vidas no están marcadas por la gracia, estarán marcadas por el legalismo. Y créeme que es peligroso esto. Serás un muy buen protestante cultural y te felicito por ello, pero probablemente con muchos años de pedigrí. Pero no eres un protestante de corazón porque el protestante de corazón vive la gracia, transmite la gracia e impregna su vida de gracia e impregna la vida de los demás con la gracia. Entonces me parece interesante que si durante este mes vamos a seguir hablando sobre los pilares de la reforma, celebrando el mes de la reforma protestante, deberíamos traer y hacer la reforma algo presente y no solo un análisis de la historia. Porque está muy bien la celebración, como dijimos el lunes pasado, la figura de Martín Lutero, de Juan Knox, de Juan Calvino, de Zwinglio y de este y del otro. Y aquí podríamos nombrar a muchos y todos los que vinieron después y todos los que fueron predecesores de ello. Y ver hechos históricos como la defensa de Lutero y otras cosas, el himno que escuchamos, ¿no es cierto?, que él lo construyó justamente porque es perseguido por esto que cree. Está todo eso muy bien, absolutamente bien, pero creo que el mensaje central, el reto de esta época, el reto para esta situación, para este siglo, para este día, es que tú puedas convertirte en un protestante de corazón. ¿Cuáles deben ser las evidencias? Mira, solo la xenómero, que sea evidente en nuestra vida y en nuestra relación la gracia. como la recibo y como la otorgo. Que sea evidente en nosotros la confianza que tenemos en el Señor y no tenemos planes B de ninguna naturaleza, no tenemos planes B, confiamos en lo que el Señor nos ha prometido. Que sea evidente en nosotros que la Biblia no es solo un libro, no es solo un libro que entrega información, es un libro que trae transformación a nuestra vida y que podemos acceder libremente y dar gracias por ello donde tú quieras, en papel, en papers o sencillamente en un celular, en una tablet. Que sea evidente que cada día la transformación que provoca la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida nos haga parecernos cada vez más a Jesús a nivel personal, familiar y también como comunidad de iglesia. Que sea cada día más evidente que día a día vivimos en la misma presencia del Señor Jesucristo y no venimos a buscar la presencia porque vivimos en la presencia de Él. Ese es el principio. Estos son los pilares de la reforma protestante. Para eso se hizo, para eso permitió el Señor que de la oscuridad saliera la luz para que hoy día sigamos siendo un faro para toda la humanidad, para que estos principios y valores sean reales en nuestra vida. Querido y querida, pensemos y meditemos. ¿Somos protestantes culturales o protestantes de corazón? Estamos terminando el segundo pilar, de analizar el segundo pilar. Lunes pasado vimos solo la Escritura, ahora solo la gracia. Déjame orar para que el Señor nos ayude en la semana que se está iniciando. Padre nuestro, queremos reconocer que sin Ti nada podemos hacer. Tú tomaste la iniciativa por amor, por gracia, como un regalo precioso y nos diste salvación. Gracias, Señor, te damos por esa bendición de haberte acercado a nosotros porque nada, ni haciendo toda nuestra vida lo mejor que sentimos hacer, podríamos haber alcanzado este regalo que Tú nos das que trae vida a nuestro corazón. Y en esta hora, Señor, yo en el nombre de Jesucristo, a todos los que están escuchando o a todos los que quieran compartir esta palabra con otros, pido que el poder del Espíritu Santo pueda llegar a través de la gracia de Jesucristo a la vida, al corazón de cada uno de nosotros y nos traiga un nuevo poder, una nueva alegría, un nuevo gozo de poder buscarte a Ti y ser agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte porque los días miércoles seguimos orando. Estamos orando fuertemente, estamos intercediendo. Tú puedes escribir tus peticiones a oración arroba unionchurch.cl porque créeme, nosotros no somos adivinos como para saber, pero ten confianza, únete a nosotros en la oración a través de la plataforma Zoom, allí, los miércoles a las 19.45 horas. Únete, por favor, hazlo, comparte ese link para que otros puedan conectarse, pero también escríbenos a esa dirección que te acabo de dar para que sepamos por qué interceder. Los días domingo seguimos con nuestros servicios mixtos virtuales y presenciales. Les recordamos que tenemos un aforo para lo presencial, por lo tanto, es necesario inscribirse y estamos allí. Hemos mandado la información a la mayoría de los ministerios para saber por qué hacemos lo que hacemos porque estamos cumpliendo con todas y cada una de las normas que la autoridad sanitaria nos ha informado y para eso existe un aforo determinado y condiciones para poder estar presencialmente. Así que no nos echen la culpa a nosotros, sencillamente, ahora, y si no puedes venir presencialmente, estamos y hemos hecho ya esfuerzos y un trabajo significativo de un lindo grupo de hermanos para poder llevar todos los domingos nuestro servicio dominical directo a través del canal YouTube. Por supuesto, el próximo lunes Dios mediante nos encontraremos aquí de nuevo en el escritorio del pastor. Les mando un abrazo, que tengan buena semana. Castillo fuerte es nuestro Dios defensa y buen escudo con su poder nos librará será nuestro refugio con furia y con afán el enemigo está sus armas dejan ver astucia y gran poder quien podrá darnos libertad y eres mi fuerza Dios castillo y mi salvación nuestro valor es nada sin Cristo estoy perdido dejan y dejan y dejan y dejan y Gracias por ver el video.